Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y otra vez con Sebastián Yatra Que ya sabéis... ¡Uy! Hola Seguramente se haya escuchado Pero por si no se ha escuchado Pues que otra vez estoy aquí con Sebastián Yatra Que ya sabéis que en los últimos tiempos Se ha convertido en uno de mis cantantes favoritos Tengo varias canciones ya en el móvil de él Parezco una antigua con eso de canciones en el móvil Pero es que es verdad, me meto música en el móvil De vez en cuando Uy, muy de vez en cuando Y pues ahora, bueno Ahora, hace cinco días a día de hoy Que estoy grabando Después nunca se sabe cuándo se suben estos vídeos Por eso digo lo de a día de hoy Que hoy es 22 de septiembre Bueno, ya es 23 ¡Ay! Ya es 23 Es mi cumplemes Bueno, ahora lo felicito Bueno, en fin Que... Tiene cinco días y tiene 2,3 millones de visitas Así que me estoy acordando De que al principio de grabar reacciones Decían mil visitas y esos millones En fin Tres minutos de canción Y vamos a ver con qué Nos sorprende ahora nuestro yatra Ahora Con el móvil por cierto ¿Eso es España? Me suena a algún sitio Hoy pasé por tu casa y estabas ahí Si me abriste pero no te reconocí ¿Me vas a reconocer? De tu vida ya me sacaste Ah Ah Esa sonrisa la ensayaste Tu tatuaje lo borraste ¿Dónde están? Nuestras cosas ¿Dónde están? Las metiste en esa caja Que no quieres mencionar Otra Te mandé unas flores Y no las veo Awww Ya entendí el mensaje Y no me lo creo Mi niña Tengo que pasar por lo mismo que ya pasó Ahora estoy llorando todo el río que lloró No sé si es hora O ya es muy tarde Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo No puedo perdonar que fue por mí que ya cambió No sé si es hora Si me hizo tarde Esa es el precio de ser cobardes ¿Está hablando de ti? Te escribo y no contestas De la misma medicina que te dime das Te la pasas de fiesta Yo juré no hacerte daño Pero te hice más Cuando me fui Tú no te fuiste Estás seguro Me dijiste Dije que sí No aprendí a vivir sin ti Después me arrepentí Pero tú seguiste No sé qué más puedo hacer Pa' que creas Me gustó mucho esta parte Me veo en la ducha Gritando esa parte No sé dónde Por cierto el vídeo Me da mucha pena Me parece tan sencillo Y tan bonito el vídeo A mí me parece España Yo no sé dónde será eso Pero seguramente me equivoqué Pero Ah ya he terminado Por dios pero cuánto dura Tres minutos ya está Pues me ha gustado Bueno no A ver Espera Espérate Me ha gustado la letra Y sé que la voy a cantar Y guardar en mi móvil Como las abuelas Pero No me ha gustado Que toda la canción Sea tan aguda O sea Colega la gente Quiere cantar esto Imposible que cante con esto Pero la letra Es tan bonita Es tan triste Porque es muy triste Pero es muy bonita Yo creo que no Bueno no sé Yo es que paso de meterme ya En quién está con quién Porque es que me pierdo Y aparte la cago Y pa' qué Pero que Si está basado En hechos reales Suyos Lo siento mucho Sebastián Yatra Mi Yatra Aunque no veas esto Porque Bueno vamos a hablar en general Vale que puedas Haber sido Cobarde El día que la dejaste O lo dejaste O lo que sea Etcétera Etcétera Pero Si es verdad que esto te ha pasado Y ahora estás cantando esto No pienso que seas cobarde No lo vas a ver Pero yo te lo digo Por otra parte Me resulta curioso Lo de Ahora me pagas Con la misma medicina O algo así Me has pagado Con lo que yo te hacía O algo así Dices Es muy importante esto Darnos cuenta Del daño que hacemos Es que lo mismo O sea Cuando lo hacemos Somos conscientes Sin ser conscientes O somos conscientes Y nos da igual Hay gente de todo tipo Por supuesto Pero Cuando te la devuelven Digamos O sea Puede haber más dolor Que ese Vamos A mi No me han devuelto nada Pero Lo pienso Sabéis Y No sé Yo no Probablemente Reaccionaría Como este hombre Pero sin cantar Tan a uno No sé Este chaval Cada vez me gusta más La verdad Tanto por la música Que hace Como por él Personalmente Por entrevistas Que he visto Y demás Me parece un tío De los pies a la cabeza Súper humilde Es un poco como Camilo Me transmite lo mismo Que me transmite Camilo Solo que con música Es completamente diferente Así que Bueno Le diré a mi prima Que me descargue la canción Y empezaré a practicar Mis agudos Que por cierto Me está doliendo la garganta A ver Voy a ver Que se comenta en comentarios Nunca mejor dicho Tarde Que gran palabra No Y tanto amiga Amigo Perdón Que te llamas Elías Pone que gran palabra No Y que solo una frase Puede contener un dolor tan sentido Aquella sensación De no haber dicho O hecho Lo que hoy El corazón llora Es que es eso tío Muchas veces nos arrepentimos Y es que No deberíamos arrepentirnos De las cosas Pero no por el hecho De arrepentirse Sino por el hecho De He hecho algo mal En algún momento Y ahora Me arrepiento ¿Me explico? Si desde el principio Hiciéramos las cosas bien No tendríamos De qué arrepentirnos Pero después lo pienso Y digo Se supone que también Aprendemos de los errores No sé ¿Vosotros qué pensáis? Abro debate Estoy amando sus vídeos Me encanta Recuerden que no es necesario Que se graben ustedes Pueden firmar tu ciudad Un lugar que te recuerde Algo Represente alguna parte ¡Ah! Es su ciudad ¿Es la de Medellín? ¿O lo he soñado yo? No sé Pero me gusta mucho Sea donde sea Es muy bonita la zona Nunca os parece Hacer música Mejor Este es el Yatra Este es el Yatra Que todos conocemos Y todos queríamos escuchar Es cierto A mí tanto No sé ustedes Pero me suena muy Te extraño Tini Es que yo he pensado eso Lo siento Pero es que yo he pensado eso Lo que pasa es que no me quiero Meter Pero pone otro Me gusta mucho Tini sabe que es para ella Yo qué sé Dice también Así es el amor Una vez se ríe Y a veces llora Pues mira Yo prefiero reír Pero vamos No te falta razón Que con lo que dice Esta persona Este chico De que es el Yatra Que todos queremos Que todos nos gusta Que todos conocemos No sé qué Estoy de acuerdo Porque es verdad Que es muy versátil Puede cambiar Cantar de todo Ya lo hemos visto Pero yo lo conocí Cantando canciones De este tipo En plan lloriqueo Como yo lo llamo En plan penas La canción Día Dios Por ejemplo Es mi canción favorita De los últimos tiempos Vale que la letra Fue de Pablo López Pero eso me enteré después Pero me refiero Que Me gusta la parte sensible De este tipo de cantantes Está muy bien Que cantes Pareja del año Y chica ideal Pero como esto No hay nada ¿Sabes? Porque esto es Lo que sacas de dentro No sé Es la impresión Que a mí me da No digo que la letra De chica ideal O de pareja del año Sean mentiras Me refiero a que Aquí es donde transmites más ¿Sabes? Y a mí es lo que me ha hecho mola No sé Dejadme vosotros Abajo en comentarios Lo que vosotros pensáis Yo os dejo aquí en mi Instagram Tanto por si YouTube Me ha bloqueado el vídeo Como por si le queréis Echar un ojo Y pues nada Pues me voy a acostar Que es la 1 de la madrugada Que espero que Os haya gustado este vídeo Que os haya gustado la canción Que me dejéis cositas En comentarios Que yo vea Y veros en el próximo vídeo Un besito enorme Y chao ¡Gracias!